Si ustedes son seguidores de la vida saludable, del ejercicio y les gusta estar en las redes, pues seguramente han visto a esta mujer, Johanna Vargas. Después de tu participación en el desafío, yo creo que hubo una explosión de tu nombre y gracias a tu disciplina, a tu trabajo y a la pasión por lo que haces, pues has permanecido todo este tiempo y se escucharán muchísimas cosas. Este fin de semana una feria fitness en nuestra ciudad, una feria que resonó muchísimo y a raíz de eso salió un listado de los más representativos del mundo fitness en Medellín. ¿A qué adivina quién está ahí? ¿A qué adivina quién está? Hola, muchas gracias de nuevo por estar acá. Deberías hacer un libro de enfermera, entrenadora. Sí, yo creo que este año ha sido un año exitoso, gracias a Dios. Yo creo que la gloria y la honra siempre para él, como lo he dicho siempre. Y creo que empezamos con Pía Derecho. Un sueño que quería ser embajadora, que le estaba contando a mi compañera ahorita. Y fue algo que era increíble verme en la sala, pues en la rueda de prensa de Expo Fitness, anhelando conocer hace dos años a Michelle Lewin, a muchas personas. Y ya trabajando con ella. Estaba en una bendición de estar ahí. Y la noticia de Revista Físico, pues fue algo increíble. ¿Y qué fue lo de la Revista Físico? Un listado de los más fitness de cada ciudad. Y en los listados de los más fitness en Medellín, tenemos el orgullo de conocer a tres. Y una de ellas es Joanita. El otro es Andrés Gil, con sus clases de rumba. Y también a Jonathan, que ahora está en otro gimnasio, pero que también lo conocemos. Revista Físico sacó categorías como los mejores gimnasios, los mejores entrenadores de rumba y los mejores entrenadores fitness personales. Y ahí estaba yo en la lista. Que además son pocas las mujeres también. Somos Guillola González y yo. ¿Ya? No más. Ajá. Ahora, la transformación de tu cuerpo también ha sido grande en este último año. No solamente ha sido esa explosión, sino que creo que tu cuerpo también ha sufrido una transformación grande. Después del desafío, me dediqué 100% a ser crossfitera en Power Club Pues en Team. Y creo que ha sido una experiencia a nivel de disciplina, de constancia. Creo que salí de mi zona de confort como entrenadora porque estaba siempre en el rango de funcional. Y yo tenía algo en la mente que el crossfit era algo que a ti te volvía una persona grande, musculosa, o te lesionabas. Y no. Y no. Todo ejercicio lo puedes realizar, cualquier persona puede hacer crossfit, pero todo va con una buena técnica. O sea, es obviamente una buena asesoría. Bueno, bueno, mucha charla y poca muerta. Venga, ¿cómo hago para tener unos brazos de acero? ¡Qué bien! ¡Ay, lo vemos! ¡Se ve solo acá arriba, no pasa abajo! ¡Ahí vamos! No, pero... Sí, no. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hoy les vengo pues como a mostrar ciertos ejercicios donde podemos realizar. Uno de los que tantos nos preguntan es tener hombro bonito, hombro tonificado, que no latiga. No brazo de murciélago, si salgamos así. Sí. Bueno, hasta luego. Entonces, uno de los primeros ejercicios es hombro, que lo podemos compensar o lo podemos variar en este caso. Con sentadilla. Con sentadilla. Joa, esas pesitas no pesan nada. No. ¿En qué caso uso esas y en qué caso otras más pesadas? Bueno, ¿por qué traen estas pesas? Porque creo que la mayoría o el 90% de las mujeres o de las personas siempre compramos esto porque hay en la casa una embarazada o porque tuvimos una persona que quería empezar a entrenar. Hizo fisioterapia. Sí, y siempre tenemos como... O simplemente porque prometimos que íbamos a empezar ejercicio ese año y entonces se quedó cuñando la puerta. Entonces ahí está. Y al inicio, pues la idea es empezar con pesitas de 3 libras o de 4 libras y ir subiendo progresivamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar. Si tenemos estas pesitas, somos activas. Obviamente hay que meterle un poco más de peso, pero si la persona apenas va a iniciar, empezamos con repeticiones de 10 a 15. Sí. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Podemos realizar también al frente y lateral. ¿Eso para qué es? ¿Eso es para el hombro? Para tonificar, para moldear, todo lo que siempre las niñas dicen. Lo que es aquí redondito. Yo necesito el hombro bonito, que podamos alzar la manito, que no podamos saludar y no se mueva, pero todo es un proceso y todo tiene que ver también con la alimentación. Y sabes que solamente es el ejercicio. Sí, sin duda es la combinación perfecta. Sí. Pero a la hora de hablar del hombro, uno no le sirve nada un hombro bonito, pero que de pronto cuando se va a poner una camisetica como la tuya, que se salga de pronto un gordito en la parte de adelante o incluso en la parte de atrás. Entonces, ¿qué ejercicios se pueden mezclar para tener toda la zona bonita? En este caso podemos hacer copa, que también nos va a servir muchísimo para la tonificación y lo que necesitamos. Otro de los ejercicios es vuelos, que trabajamos toda la parte que necesitamos y obviamente lo que estábamos hablando de todos los gorditos y de todas las cosas que siempre nos quejamos las niñas, que por lo regular las mujeres siempre acumulamos un poquito más de grasa que los hombres, porque obviamente el metabolismo, porque vamos a gestar, porque fisiológicamente es muy distinto. Ahí tenemos cubiertos brazos en cierta medida. Las planchas son buenas también para los brazos. También. Hay planchas, yo hago las planchas, por eso pregunto. Y yo creo que siempre las hago porque ya les... Podemos alternar esta plancha que es bajando, subiendo, bajando, subiendo. Ahí podemos variar, suena core y la parte del brazo. Entonces, en un solo ejercicio estamos haciendo dos grupos musculares diferentes y obviamente eso se trata, este tipo de alternativas, optimizar el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque es que ahora la gente no tiene dos horas para irse para el gimnasio. Total. O sea, quiere de pronto trabajar varios grupos musculares, pero más rapidito. Bueno, otra de las cosas es como el ejercicio progresivo, las flexiones, que las llamamos las push-up. Entonces, las personas que no son muy avanzadas, que apenas pueden hacer ejercicio, la podemos realizar así. ¿Sabes qué? Lo importante es bajar el pecho. No es bajar la cadera. No es de nalga. No, no es de nalga. Es que el pecho toque obviamente el piso y que haya un gran esfuerzo. Tocaste un tema importantísimo, alto, el pecho. Dices, no, mentira, el pecho es una parte importantísima para nosotras las mujeres, definitivamente. Y los hombres también. Sí, los hombres también. Un hombre con más busto que uno no. Pero los hombres tienen una ventaja genética en cuanto al músculo con el pecho también. En cambio, a las mujeres se nos va cambiando el pecho por los hijos, por el peso, por muchas cosas. ¿Cómo ayudar a mantenerlo bien? También. Una de las ejercicios es la push-up, lo que les estaba mostrando, ejercicio progresivo. Si somos más avanzadas, podemos hacer la posición normal, bajando y subiendo. No, tengo una pregunta ahí en esa parte. Sí. El pecho está perfecto, poner el cuerpo recto, no solamente bajar, no bajar la nalga, sino bajar el pecho, que es lo importante. Pero la posición de las manos, porque a veces... Siempre. Mientras, hay flexiones dependiendo del avance de la persona. Hay flexiones que son cerradas, mira el cojo, que son más cerraditas y esas son más estrictas. Abiertas, obviamente nos podemos ayudar más, porque podemos bajar y subir. Pero mira que el grado, cuando hablamos de dificultad, que ya somos personas muy avanzadas, para poder, obviamente, trabajar un poquito más avanzado, es cerrada. Otro de los ejercicios que de pecho es muy bueno, que en los gimnasios tradicionales, en todos los gimnasios lo encontramos, es la cabina. Que en este caso, pues, hablar de mancuerda, abrir y cerrar. Claro, pero eso te ayuda como a... Eso también te ayuda a trabar todo el pecho. Me parece importantísimo lo que estabas diciendo ahora sobre el nivel de progresión que debes tener. Y muchas personas decimos, ah, yo no hago ejercicio hace rato, pero, ah, yo fui muy deportista en algún momento de mi vida. Cuando yo tenía siete años, ah, yo ya era más deportista que nadie. Entonces se van a los 40 y se matan en el gimnasio. Y las lesiones no se causan por el ejercicio, se causan porque no sabemos hacerlos. Yo creo que una de las cosas como entrenadora y todos estos años que llevo, es enseñarle a la persona la progresión del ejercicio, para que no se sienta frustrada. ¿Por qué? Uno se frustra al ver que la otra persona lo hace y uno no lo hace. Entonces, ¿uno cómo puede quitarle esa frustración de la cabeza? No, tranquila. O sea, el proceso es esto para que llegues a un punto, como en mi caso que soy crossfitera, ojalá ni tan puxa, que es parar de manos hacia la flexión. Yo te he visto en tus redes hacerla. Pero sabes que hay algo que sucede con el ejercicio y es que es exponencial el progreso. Un día puedes hacer tres y al otro puedes hacer quince. Sí. Y si hay disciplina y si hay constancia, es increíble. Lo puedes lograr. Lo que uno puede alcanzar, exacto. Sí, total. Recomendaciones entonces para todos nuestros televidentes, Johanna. Sí. Y lo más importante, siempre lo he dicho, siempre lo repito, saque una hora de su tiempo. Es suya, es una horita que solamente le va a sacar a una buena rutina. Cualquier cosa, baile, nade, camine, pero haga algo para activar el metabolismo, para acelerar el metabolismo y no ser una persona sedentaria. Segundo, la alimentación es fundamental para tener un buen cuerpo tonificado y no lo haga por tan poca vanidad. Hágalo por salud. Total. O sea, los ayunos tan prolongados también son muy, muy malos. Entonces, por lo regular, siempre comer saludable, comer sano y tener un buen equipo de trabajo. Bueno, doy recomendaciones saludables porque obviamente todo el proceso, fui enfermera y sé las cosas de plan alimenticio. Fuiste, no eres porque no te han quitado mi tiro. Pero en este caso, todo lo que tiene que ver en su profesión. Por eso, en mi equipo de trabajo de nutricionista, para lograr mejores objetivos y obviamente cumplir lo que necesitan ellas. Entonces, creo que esas son las recomendaciones. Actívese, haga ejercicio. Y bueno, ahí les dejo unos quesitos. Para tener brazos de Madonna o de Aparo Grisales. Porque es que quebra de Joana Vargas. Sí, pero es que Joana tiene veintipico, pues. Por favor. Sí, bueno. Ojalá. Bueno, igual. No hablemos de eso. Vémonos en los treinta un poquito más arriba. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una Madonna o hablamos de Aparo Grisales, estamos hablando de mujeres que... De un poco así. No. Ya quisiéramos nosotros estar como ellas por todo. Aparo Grisales. 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 ¡Gracias!